Me puedes llamar don nadie, cirrodano de todos sitios Soy el que prefiere tener el corazón lleno y los bolsillos vacíos Y que después de escribir en su diario lo rapea contigo Como que después de cada aniversario como un gilipollas me deprimo Tengo una casa rural con pistas al mar en el exilio Donde guardo cada gota de sangre que he derramado por el camino Por cada historia alegre tengo dos tristes porque así soy yo No me di cuenta del lado bueno de las cosas hasta que las vivo Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, es siempre auténtico Y que no te digan nunca que a lo que haces no le pones sentimiento Porque ya sabes, las palabras se las lleva el viento Nos hablan pero no dicen nada, están todo el rato bla 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 Hay buena gente y gente malvada que quieren lo suyo y lo de los demás Nos hay con suerte y con muy mala pata que todo les sale mal 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 Después de la tormenta viene la calma y de nuevo volvemos a empezar Si los que hablan mal de mí supieran lo que pienso yo de ellos Seguro que hablarían mucho peor Se contaron por cientos y ahora son cero Todo el que se creyó más pipoy que yo, te lo juro tío Que no cejaré en el empeño, te lo juro Que nunca aceptaré nada de impuesto, te lo juro Que gritaré lo que siento a los cuatro vientos, te lo juro niño No veas que rápido que paso el tiempo Un día filosofando con un amigo me dijo Apúntate esto, solo sigue en la corriente del río Los peces muertos, solo tú y nadie más que tú eres el dueño de tu cuerpo Y de cada segundo que respiro eso es lo único que me llevo De cada día una cosa nueva que aprendo Como cuando creía que todo lo sabía Resulta que soy un aprendiz de todo eso Pero no dicen nada, están todo el rato bla 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 Hay buena gente y gente malvada Que quieren lo suyo y lo de los demás Los hay con suerte y con muy mala pata Que todo les sale mal, mal, mal Después de la tormenta viene la calma Y de nuevo volvemos a empezar Así es la vida Mientras unos joden, otros miran Mientras unos hacen cosas, otros las critican A unos les da igual lo que tú tengas A otros les come la envidia Y mientras el mundo gira y gira Los tontos son más tontos y los gilipollas se multiplican La vida es sencilla, va mi cabeza y la complica Unos hablan pero no dicen nada Y están todo el rato bla 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 Hay buena gente y gente malvada Que quieren lo suyo y lo de los demás Los hay con suerte y con muy mala pata Que todo les sale mal, mal, mal Después de la tormenta viene la calma Y de nuevo volvemos a empezar Y de nuevo volvemos a empezar Y de nuevo volvemos a empezar